Hola, soy Juan Manuel Arraca, soy ingresado de la promoción 2000 de la Austral, la Facultad de Ciencias Empresariales en Rosario, y hoy me ocupo de la dirección comercial del negocio de Eibon en Chile. La verdad que la universidad me ayudó muchísimo en mi formación para adquirir a lo largo del tiempo este rol de liderazgo. Yo diría una formación balanceada, tanto lo profesional, lo formal, como lo ético. Y fundamentalmente estimular mi liderazgo. También los invito a que puedan estimular su liderazgo en los distintos momentos que la universidad nos plantea a lo largo de las materias, a lo largo de las asignaturas, a lo largo de los trabajos y a lo largo también de actividades que no necesariamente son las académicas. Porque potenciar el liderazgo es lo que nos ayuda a ser los mejores líderes, los mejores gerentes del futuro.